Damos ya comienzo a la segunda y última mesa de este encuentro que estará moderada en este caso por María Antonieta Calderón, médica especialista del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Infanta Leonor. Y en este caso el centro del debate serán los pacientes con EPOC o con bronquiostit-extasias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre un programa de rehabilitación multidisciplinar que hemos llevado a cabo junto con los servicios de endocrinio y nutrición, rehabilitación y fisioterapia y psicología clínica y psiquiatría. Titulamos hoy la ponencia Mejorando adhesión, tolerancia y calidad de vida en pacientes con EPOC grave y bronquiectasias. La primera ponente es la doctora África Alcorta Mesas, médico especialista del Servicio de Neumología, experta en EPOC y responsable de la consulta de EPOC grave. Buenas tardes. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos a Neumomadrid, a Redacción Médica y a OSIMESA por favorecer este tipo de sesiones que son tan enriquecedoras para nosotros y que nos aportan tanto. Y en segundo lugar, quería felicitar a las compañeras de la sesión anterior que han hecho unas presentaciones excelentes. Muchas gracias por vuestro trabajo. Y en tercer lugar, antes de que se me olvide, quería agradecer a todas las compañeras del hospital que están aquí presentes y que nos van a enriquecer tanto y van a aportar sus opiniones y su saber, su ciencia, en el programa de rehabilitación que estamos desarrollando en el Hospital Infantale Honor. Bueno, pues los programas de rehabilitación en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica están demostrados que mejoran la disnea de estos pacientes, mejoran la capacidad de esfuerzo y mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Aunque existe más evidencia en EPOC, en otras enfermedades respiratorias también se observa que mejoran estas enfermedades. Estos programas están basados en trabajar la capacidad de ejercicio de estos pacientes, en la fisioterapia respiratoria y en la educación de la enfermedad. Se ven muy beneficiados si además se suma el apoyo de terapia ocupacional, así como un soporte de endocrino y nutrición y un apoyo psicológico. Para mejorar la duración de estos programas, que es un caballo de batalla, una vez que se acaba el programa, puede ser útil que los programas sean más largos o podemos ayudarnos también, podríamos ayudarnos de telemedicina. Los objetivos del programa son mejorar la calidad de vida de estos pacientes y la tolerancia al esfuerzo. Igualmente, nos sirven para educar de manera integral en la enfermedad y mejorar el cumplimiento en el tratamiento de estos pacientes. El objetivo es disminuir las agudizaciones, optimizar el estado nutricional de estos pacientes y realizar un abordaje aproximativo a la salud mental de estos pacientes. La población incluida en el programa son pacientes que captamos de las consultas monográficas de EPOC, así como de la consulta monográfica de bronquiectasias no fibrosis quística del hospital. Los criterios de inclusión en el programa, pues principalmente son pacientes exacerbadores, los que han tenido al menos una hospitalización o más de una exacerbación que ha sido tratada de manera ambulatoria. Los pacientes con enfermedad pórmico-bacteria típica, así como pacientes con infección bronquial crónica, pacientes con una disnea de la escala MMRC mayor o igual a 2 y también pacientes con un índice BODE mayor o igual a 5. Igualmente, incluimos pacientes que vayan a ser candidatos a trasplante pulmonar, pues son incluidos en este programa. Pacientes a los que no consideramos o los que excluimos, pues pacientes que cognitivamente no vayan a ser capaces de desarrollar el programa, porque no vayan a ser capaces de entender las órdenes o porque tengan un deterioro cognitivo ya moderado o severo para poder cumplimentar el programa. Pacientes que no estén estables, tanto clínica como hemodinámicamente, o pacientes que se lo hemos ofrecido y no lo desean, o aquellos pacientes que tienen una afectación funcional tan grave que no son capaces de cumplir el programa. En estos pacientes se les puede ofertar un tratamiento individualizado, un programa individualizado. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica realizarán 10 semanas de programa, los lunes, miércoles y viernes, y los pacientes con bronquiectasias no FQ realizarán 8 semanas el programa, los martes y los jueves. Con respecto a la intervención de fisioterapia y rehabilitación, que posteriormente será más desarrollada, a modo de una pincelada decir que este programa intenta romper el círculo vicioso que produce la disfunción muscular periférica, que nos aumenta más la disnea y el desentrenamiento físico, nos perpetúa la inactividad física y eso lleva a un deterioro progresivo de la calidad de vida. Al deteriorarse más todavía la calidad de vida, pues también psicológicamente los pacientes se afectan y tienen más riesgo de desarrollar depresión, lo cual perpetúa todo el ciclo. Entonces, es muy importante con este programa romper ese círculo vicioso. Aquí os presento a los compañeros de fisioterapia y rehabilitación con la doctora Cristina Anadumitrana. Esta es la sala donde se realiza la técnica, que bueno, el entrenamiento que la doctora Rosalía de Dios presentará más adelante. Los compañeros de nutrición, que se me ha olvidado agradecer su colaboración, aunque no están aquí presentes hoy, pues se realizará una valoración inicial antes de empezar el programa. A los pacientes se le medirán distintos parámetros analíticos para medir el estado nutricional. El que necesite suplemento dietético se le va a aportar. Se realizará bioimpedaciometría según criterio de los endocrinos. Y a todos los pacientes se les van a dar unas recomendaciones de alimentación saludable, que nunca están de más y siempre está bien reforzar en este aspecto. Y si los pacientes os serán dados de altos, os realizarán seguimiento según criterio de los endocrinos. Aquí traigo el equipo de endocrinología, liderado por la doctora Cristina Sevillana. Con respecto a la intervención de psicología, una pincelada, porque más adelante se va a tratar con más profundidad, pues recibimos apoyo de psicología mediante charlas, al inicio, medio y final del programa, en el que se promueve el autocuidado y la aceptación de la enfermedad y se facilitan estrategias de afrontamiento a los pacientes. Aquí traemos a la psicóloga Miriam Félix, que está esta tarde con nosotros, en una de las charlas que se dan a los pacientes. Y con respecto, ya estamos casi terminando, la intervención de neumología, pues nosotros los veremos más o menos cada tres meses o según necesidad a los pacientes. Les vamos a dar charlas educacionales. Habrá una rama que se dará una charla educacional para los pacientes EPOC y otra charla educacional para los pacientes con bronquiectasias. Entonces, monitorizaremos las agudizaciones durante la evolución, el grado de disnea, mediremos la función pulmonar progresivamente, les haremos un seguimiento microbiológico y valoraremos si mantienen el ejercicio, si después de todo el esfuerzo los pacientes siguen cuidándose y siguen manteniendo el ejercicio, porque todo esto, si no se mantiene, en poco tiempo se tirará por la borda y objetivaremos el cumplimiento terapéutico. Aquí estamos con las charlas educacionales. Aquí la doctora Calderón con la charla para los pacientes con fibrosis, o sea, con bronquiectasias, no FQ. Y para finalizar, os voy a mostrar así de manera rápida el cronograma del programa. Bueno, pues inicialmente, como ya he dicho, se hace una valoración nutricional. Psicología hace tres valoraciones. La primera, cuarta y octava semana, que se hacen los jueves. En la segunda semana, Neumología hará la charla educacional a los pacientes EPOC. Y en la octava semana, se hará la charla educacional para los pacientes con bronquiectasias. En la semana cuatro, aparte de la charla educacional por psicología, se hará la charla de ahorro energético para los pacientes con bronquiectasias por parte de terapia ocupacional. Y la semana quinta, la charla de ahorro energético para los pacientes del programa EPOC. Y bueno, muchas gracias. Agradecer a todos vuestra presencia. Y aquí os mostramos todo el servicio de neumología, incluidas nuestras enfermeras, que no he dado las gracias tampoco por venir. Y a terapia ocupacional, creo que no he dado las gracias. Espero que es un equipo muy amplio y espero que no se me olvide nadie. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Afri. A continuación, bueno, están de representantes del equipo de Medicina Física y Rehabilitación, Esther Sánchez Rodríguez, la supervisora de la unidad de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia. Muchas gracias por venir, Esther. Y a continuación, la doctora Rosalía de Dios Álvarez, que es la jefa de servicios de Medicina Física y Rehabilitación, nos contará un poco la aproximación de parte de su servicio a este tipo de pacientes. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad que Esther y yo, que venimos representando a un equipo, la verdad que muy grande, nos sentimos muy bien acogidas por invitarnos a una jornada que realmente es de neumología, en el que nos habéis integrado maravillosamente bien. Y destacar quizá que es un equipo con el que se trabaja, la verdad que muy fácil. Entonces, en el hospital, cuyo tamaño, antes hablábamos de los años que llevábamos trabajando y del tamaño del hospital, que siempre queremos hacernos un huequito entre los hospitales que destacan en algunos aspectos, pues yo creo que habiendo cumplido las bodas de bronce, vamos a decir, de esos 15 años que llevamos ya de trabajo, es muy fácil trabajar en equipo cuando la gente se conoce por el nombre, sabemos dónde estamos, nos acercamos y colaboramos juntos. Y de ese acercamiento y de esas ganas de trabajar juntos y mejorar a los pacientes, pues nos incorporamos al programa de rehabilitación respiratoria, que voy a tratar de comentaros de forma muy básica, sin detalles, pero que a todos los que nos escuchan les quede claro a qué pacientes va dirigido y cuál es la labor que hacemos. Aunque estamos Esther y yo como representantes del equipo, realmente los protagonistas, junto con los pacientes, lógicamente, pues son la rehabilitadora que se encarga del programa y los fisioterapeutas y la terapeuta ocupacional que hacen el día a día con los pacientes. Entonces, uniéndonos a la portada y al título que gobierna un poco esta mesa, pues partimos del punto de la puerta que la doctora Alcorta ya nos ha abierto en el momento en el que el programa de rehabilitación respiratoria trata de romper ese círculo vicioso que ella ha comentado y que realmente en el que se instalan muchos de los pacientes, no solamente los respiratorios, sino muchos pacientes crónicos que pasan por nuestras manos y que si no somos capaces de sacarles de esta vuelta, de encontrarse mal, no tener capacidad para moverse y no ser capaces de hacer actividad física, pues eso lo lleva a salirse de su entorno, incluso a dejar de trabajar o no tener el trabajo y entre todos, mano a mano, tenemos que ayudarles a salir de ahí. Quizá el core del núcleo de este programa de rehabilitación respiratoria sea el entrenamiento muscular, que es lo que los pacientes van, los pacientes van al programa tres días en semana los pacientes de EPOC y dos días los de bronquiectasias y aparte del entrenamiento que es el eje sobre el que gira el resto de las actividades, pues hacen muchas más cosas, participan, como ya ha comentado la doctora Alcorta, de un programa estructurado de educación, del apoyo psicológico tan importante, pero no es menos importante que los pacientes tomen conciencia de si están o no bien nutridos o alimentados, si tienen sobrepeso, si son capaces de hacer los ejercicios que les proponemos, si son capaces de mantener la autonomía para su vida normal, que en el fondo es lo que todos queremos con cualquier programa de rehabilitación, que el paciente tenga una buena calidad de vida y siga siendo o lo consiga ser una persona autónoma para su vida personal, para su vida familiar, para su vida profesional en su caso. Y luego, lógicamente, otros aspectos como el dejar de fumar, etc., que por supuesto contribuyen. Nos ha parecido buena idea poner las mismas fotos que la doctora Alcorta ha puesto en su presentación, aquí unidas por unos signos sumatorios, porque realmente ese es el objetivo del programa, que todos estemos a una en ayudar a los pacientes en este aspecto. ¿Y qué hacemos además de encargarnos cada uno de su parte específica? El fisioterapeuta del ejercicio, la terapeuta de entrenamiento en las AVDs y de pasar sus escalas, la psicóloga de dar su charla. Pues es el coordinarnos de tal manera que entre todos reforcemos el mensaje de los demás. Si el mensaje del ejercicio lo refuerza la psicóloga y lo refuerza la neumóloga y la nutricionista recuerda que no debe dejar de tomarse la medicación ni hacer los ejercicios, etc., pues ese hilo conductor de esa información coherente y en equipo es lo que al final al paciente le hace mejorar. Pongo la definición aquí en medio, que parece que ya no pega, pero es porque quiero destacar un aspecto que no es el propio de la definición, sino el propósito un poco de esta jornada y lo que subyace en todas las charlas que llevamos escuchando hasta ahora y probablemente en la de Miriam, que es la psicóloga al final, con más importancia. Y es, ¿cómo hacemos entre todos que los pacientes que les proponemos hacer un programa de rehabilitación respiratoria nos digan que sí lo quieren hacer? Y nos digan que sí lo quieren hacer y además cuando lo empiezan no lo abandonen. Y además cuando lo acaban y lo completan y tienen toda la información y todas las enseñanzas que les hemos transmitido, pues sean capaces de llevar a su vida habitual un mantenimiento de todas esas recomendaciones que es lo que en el fondo les va a hacer mejorar su calidad de vida. O sea, mejorar la salud a largo plazo, en el fondo es el final del camino que todos hemos emprendido con estos programas. Una pincelada solo para sentirnos satisfechos de los datos que tenemos hasta ahora, que os anticipo que nuestro programa de rehabilitación respiratoria empezó siendo solamente de POC y las bronquiectasias se han unido después y realmente hemos tenido una interrupción que para todos es conocida con la pandemia que nos hizo suspender el programa que hemos recuperado después, pero en nuestro caso se ha interrumpido durante un tiempo más largo puesto que nuestros recursos hicieron falta para hacer rehabilitación funcional y respiratoria a los pacientes que habían pasado el COVID. Entonces, a pesar de eso y con un número de pacientes que hemos podido rescatar de nuestros datos de 86, tenemos un abandono solamente del 11,9%, no llego a decir el 12. Y comparándonos con uno solo de los artículos que hay publicados, que realmente hay más, donde se maneja un margen de abandono entre el 10 y el 40%, pero en este que es de los archivos de bronconeumología hablan en un número muy parecido al de nuestra muestra de un abandono de un 38,5%, con lo cual quiero decir que el trabajo de todos ha permitido que pocos de nuestros pacientes abandonen el programa una vez que lo han empezado, lo cual me parece un valor a destacar. No me voy a parar en lo que conseguimos y lo que han demostrado los programas de rehabilitación respiratoria porque hay una difusión bastante importante al respecto y además yo creo que ya se ha comentado. Lo único, hablar un poco de la globalidad del tratamiento. Las personas somos de una pieza, no tenemos los músculos respiratorios por un lado, los músculos de las piernas por otro, los músculos de los brazos, etc. Somos de una pieza global y como tal globalidad, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional y el médico rehabilitador que valora al principio y al final han de interpretar qué es capaz de hacerse paciente, adaptar el programa a lo que él puede hacer pero no olvidarnos de trabajar ninguna parte porque si no estaríamos tratando al paciente a medias. Como recuerdo y poniendo de base también la misma imagen de la presentación anterior para darle la coherencia y la unidad que queremos, destacamos aquí qué es lo que hace el médico rehabilitador, qué es lo que hace el terapeuta ocupacional y qué es el fisioterapeuta. Está aquí escrito y no me voy a parar a contar las escalas que se utilizan y las valoraciones concretas. Pero sí la coordinación entre todo esto, los tres profesionales que valoran y se distribuyen un poco la valoración inicial del paciente para después hacer un seguimiento y poder evaluar cuando el paciente acaba el programa, cómo ha mejorado su salud, su capacidad funcional, su movilidad, su tolerancia al esfuerzo. Y en el programa de bronquietasias, dos días a la semana, un poquito menos de duración. Por supuesto, el tratamiento está adaptado porque son pacientes de distinto perfil, pero el programa de rehabilitación respiratoria sigue el mismo eje conductor, que es tratar de mejorarle su capacidad física respiratoria, funcional, su integración o llevarle de nuevo a hacer la vida lo más normal posible y asentar en el ADN del paciente esas cosas que tiene que hacer y que ha aprendido bien durante el programa para mantenerlas el resto de su vida, que es lo que le va a permitir mejorar su salud, como hemos comentado antes. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía, es muy interesante. Y ahora, finalmente, va a hablar Miriam Félix Alcántara, psicóloga clínica y doctora por la Universidad Complutense de Madrid, que es la psicóloga que nos ha acompañado hasta ahora y que le agradecemos muchísimo su tiempo y su colaboración con este proyecto. Muchas gracias, Mariara. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a los que habéis venido. Bueno, gracias al Servicio de Neumología y Rehabilitación por contar con la psicología clínica para este programa. Yo creo que los psicólogos clínicos en la psicología de la salud podemos aportar mucho a los pacientes y poco a poco que se nos vaya incluyendo en este tipo de programas. Bueno, lo agradecemos mucho. Y en concreto hoy, muchas gracias a Neumomadrid y a Redacción Médica por la organización de esta jornada que permite visibilizar el trabajo que todos nosotros estamos realizando con estos pacientes. Y sin más dilación, me meto al tema, que ya estaréis cansados, que soy la última. Bueno, yo empiezo con esto, que es un escrito que ha hecho el presidente de la Asociación Española de POC, hablando de su vivencia y de cómo se ha limitado su vida a raíz de su enfermedad pulmonar. Los psicólogos en psicología de la salud lo que trabajamos es con la vivencia del paciente, tratando de ayudarles a diferenciar lo que implica la enfermedad y lo que implica, o sea, o hasta qué punto la enfermedad pueda alterar la función. Y a que separen estas dos ideas, porque de inicio piensan yo tengo esta enfermedad, con esa enfermedad tengo estos síntomas, con estos síntomas esta calidad de vida, y muchas veces entran en un estado de indefensión aprendida, que lo llamamos, que además de un sentimiento muy potente de tristeza, les hace tener una actitud muy pasiva en relación con lo que tiene que ver con el enfrentamiento a la enfermedad. Y esto hace que se meta en ese círculo vicioso del que hablaban mis compañeras antes, en el que realmente hacen muy poco por mejorar su estado de salud, cuando tienen muchísimo potencial para mejorar ese estado de salud. Entonces, este es el motivo principal por el que tiene sentido incluir la psicología clínica siempre dentro de un tratamiento multidisciplinar. Bueno, esta mañana decía mi compañera, una médico de primaria en el hospital a un paciente, que la ansiedad es la gran simuladora, porque hay muchos síntomas muy variopintos en distintos sistemas, y uno de ellos es la disnea, la disnea, la presión en el pecho, la dificultad para respirar, son síntomas claves en ansiedad y en todo lo que tiene que ver con la hiperactivación psicológica. Entonces, esto va a afectar mucho a nuestras enfermedades pulmonares, pero es que además, todo lo que implica esa enfermedad pulmonar, los diagnósticos, los tratamientos, las limitaciones, también va a tener un efecto psicológico muy claro. Entonces, al final, nuevamente nos metemos en otro círculo vicioso en el que es importante que ayudemos a los pacientes a salir de ahí. Aunque ahora parezca algo de perogrullo, tradicionalmente se pensaba que si a mí me ocurría algo en la vida, esto iba a tener un impacto psicológico. Y aquí traigo el primer modelo, que es de Lazarus y Follman, que descarta esta idea, y estos autores lo que plantean es que a mí me pasa algo en la vida, que efectivamente va a tener un impacto a nivel emocional o a nivel psicológico, pero que va a estar mediado por el afrontamiento. La forma en la que la persona haga frente a este impacto va a hacer que ese malestar tenga este tamaño, este, 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 o incluso que sea tan grande que me pueda llegar a aplastar. Y es aquí donde los profesionales sanitarios podemos ayudar muchísimo a los pacientes a mejorar su calidad de vida. En concreto, a mí me parece muy importante traer este concepto de aceptación, que aunque últimamente se habla mucho de él, yo creo que se confunde con otras ideas que no ayudan tanto. La definición de la aceptación, la más práctica, o la que a mí me parece más práctica, es la de el poder tomar conciencia de lo que está pasando sin juzgar si debería estar pasando o no. Hay un lema o un mantra que se utiliza mucho en las enfermedades físicas, de que no se trata de luchar contra la enfermedad, sino de aprender a vivir con ella. Y esto implica que el paciente conozca, o sea, favorezcamos que tenga más conocimiento sobre lo que le pasa, sobre cómo funciona la enfermedad neumológica, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los músculos, qué es lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Y una vez que podamos tener este conocimiento, más desde la curiosidad que desde el juicio, entonces nos podremos plantear qué cosas efectivamente podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Si conseguimos hacerlo bien y ayudar al paciente en este proceso, conseguiremos que todos sus recursos vayan destinados a tener un mejor funcionamiento, una mejor calidad de vida, una mejor adherencia a los tratamientos. Si no, nos encontraremos con todas estas situaciones, como de evitación, de negación, de hacer como que aquí no está pasando nada, de resignación, de depresión, y bueno, otras situaciones que van a limitar mucho su día a día. Os decía que este era el primer modelo, por eso siempre le traigo, porque me parece que debe ser mencionado, pero hace ya tiempo que está anticuado. A día de hoy tenemos modelos mucho más completos, porque al final, bueno, la mente humana y la forma en la que tenemos de adaptarnos al entorno tiene muchos aspectos distintos que hay que mencionar. Este es el modelo que a mí más me gusta, que además es de un catedrático español, por eso me gusta además mencionarlo, pero solo me voy a centrar en dos aspectos, en el afrontamiento y en el apoyo social. Aquí tenemos uno de ellos. Como os decía antes, hay situaciones en la vida que nos impactan, que nos duelen, que nos generan una serie de emociones muy intensas, pero en que ese impacto sea más o menos grande, que limite más o menos la calidad de vida, tiene que ver con cómo lo manejamos. Y el concepto de afrontamiento va dirigido a dos puntos. Por una parte, nos vamos a encontrar con una situación que hay que resolver, que hay que hacer cosas, que hay que actuar, pero por otra parte tenemos que aprender a manejar este impacto emocional que nos genera esa situación. Vamos a tener como dos frentes abiertos, uno más proactivo y otro que tiene que ver más con la regulación interna. Y para que esto funcione de la mejor forma posible, las estrategias que vamos a tener que emplear van a tener que ser flexibles, van a tener que adaptarse a las situaciones, van a tener que adaptarse a una serie de factores diferentes. Dentro del afrontamiento hay como dos variables que es importante tener en cuenta. Una de ellas es el estilo y otra son las estrategias, que ahora las voy a contar un poquito más en detalle. El estilo tiene que ver con una predisposición personal, como una tendencia a actuar de una determinada manera. Tradicionalmente se han descrito dos, que tienen que ver con un estilo más activo, más dirigido a la resolución de problemas. Y por otro lado, otro más evitativo, que tiene que ver más con mirar hacia otro lado o concentrarnos en otros aspectos de la vida, por decirlo así. Y cuando se habla de estos dos estilos, yo no puedo evitar pensar en los animales y en las respuestas que los mamíferos tenemos ante las situaciones de amenaza. Porque si lo pensamos, en el fondo hay tres únicas formas en las que las personas, nuevamente los mamíferos, reaccionamos ante las amenazas. Tenemos la posibilidad de atacar, la posibilidad de huir y algunas especies y en algunos contextos se quedan congelados, se hacen el muerto. Y a mí me gusta mucho hacer la reflexión con los pacientes, por eso he dudado si traerlo o no, porque es un poco menos técnico, pero yo creo que se entiende la idea muy bien, que en la naturaleza, cuando no pensamos tanto las cosas, cuando no hay juicios, cuando nos dejamos llevar más por el contexto, esto está muy bien sincronizado. Entonces, cada animal en un contexto de amenaza sabe perfectamente cuando la supervivencia está en una estrategia o en otra. Poneros, por ejemplo, que nos enfrentamos contra un león, pues la forma de actuar para asegurar la supervivencia ante un león, de otro león y de un conejo van a ser muy distintas. Un león probablemente ataque también, van a defender al territorio, ataquen, miden las fuerzas y en función de quién gana esa batalla irá para un lado o no. Un conejo tiene que huir para sobrevivir, no tiene ningún sentido que ataque al león como si le pudiese hacer frente. ¿Qué es lo que pasa con los humanos? Que muchas veces la forma de reaccionar ante una amenaza no es acorde con el peligro real de esa amenaza. ¿Qué es lo que nos pasa con las enfermedades? Que a día de hoy, con los avances de la medicina, con los equipos multidisciplinares, con las intervenciones que se hacen, lo cierto es que tenemos muchas opciones de controlar las enfermedades crónicas, de tener muy buena calidad de vida a pesar de la enfermedad, tenemos mucho camino para mejorar la calidad de vida de los pacientes y podríamos decir que de alguna manera nuestros pacientes son leones enfrentándose a una enfermedad que sí que es peligrosa, que sí que es crónica, que sí que genera limitaciones, pero que ellos tienen recursos para hacer frente. El problema es que muchas veces los pacientes se sienten conejos, sienten que ellos no pueden hacer nada para mejorar esta situación y son estos pacientes que se sienten conejos los que tienen estrategias evitativas, que lejos de ayudarles a mejorar su situación, cada vez generan más deterioro, más aislamiento, más dificultades, y más síntomas ansiosos o depresivos también. Dentro de las estrategias, las estrategias se dividen en dos tipos en función de los objetivos que decíamos que tenía el afrontamiento. Tenemos una serie de estrategias dirigidas a enfrentar el problema, que por ejemplo en nuestro caso tendría que ver conseguir los tratamientos farmacológicos de una forma adecuada, de hacer los ejercicios de rehabilitación, de una vez acaba el programa, seguir haciendo todos esos ejercicios y todas estas cosas aprendidas fuera de ahí. Y tenemos otra serie de estrategias centradas en la emoción, en la regulación emocional, en cómo resolver o cómo enfrentar las situaciones difíciles o los obstáculos aún se les van encontrando. Y nuevamente, lo que marca la adaptación, lo que marca que los pacientes tengan el mejor funcionamiento posible es la flexibilidad y adaptarse a la situación. Si juntamos estos dos tipos de variables, los estilos y las estrategias, nos podemos encontrar con cuatro posibilidades y nuestra función siempre va a ser favorecer lo que aquí he pintado de azul, que son los estilos activos tanto centrados en el problema como centrados en la emoción. Si esto lo sentamos un poco en tierra y en ejemplos, nos podemos encontrar que estilos evitativos que no ayudarían serían, por ejemplo, dejar la medicación. Hay muchos pacientes que como la medicación no les cura y no les mejora todo lo que quisieran ellos que les mejorase, pues acaban abandonándola, tomando de forma discontinua, decidiendo tener periodos de descanso porque, total, si tampoco me está ayudando tanto, ¿qué voy a hacer? Esto sería una estrategia evitativa. Pacientes que ante las dificultades, por ejemplo, para respirar, poco a poco van encerrándose en casa, poco a poco van haciendo menos cosas, poco a poco, con ese estado de ánimo triste, deprimido que a veces tienen, van aislándose los demás, todo esto lo tendríamos en la parte gris. Mientras que pacientes que tienen un mayor locus de control interno, que se centran en esas cosas que sí que pueden hacer en vez de desgastarse, bueno, en tratar de curar una enfermedad que les va a acompañar el resto de sus vidas, quienes buscan apoyo social, quienes, por ejemplo, en una consulta hacen más preguntas, si les quedan dudas, vuelven a llamar después. Decía Irene que a veces les llamaba a los pacientes de esa farmacia para ver dudas que les iban surgiendo sobre la marcha o después de consultarlas, todo esto serían estrategias más activas. Comentaba antes África que los psicólogos íbamos a intervenir en tres sesiones, en tres sesiones de grupo con los pacientes. Nuestra idea en esas tres sesiones es favorecer cada uno de estos puntos en los distintos momentos de tratamiento. En una primera sesión nuestro objetivo es conocer cómo las personas han vivido esa enfermedad neumológica hasta qué punto les ha supuesto una ruptura en sus vidas, si llegó de forma progresiva, si llegó de forma brusca y ver cómo se sienten en relación con esa enfermedad y muy importante el cómo han intentado afrontarla hasta el momento. En una segunda sesión nos vamos a centrar mucho más en esas estrategias de afrontamiento, además entendiendo que en tres sesiones tampoco vamos a cambiar el mundo, con lo cual no es idea de generar nuevas estrategias de afrontamiento, sino de identificar dentro de todo el abanico de acciones que los pacientes tienen, centrarnos en aquellas que suponen un estilo de afrontamiento más activo y tratar de reforzarlas, tratar de favorecerlas para empoderar a los pacientes y en una última sesión ya casi al final del programa que podamos pensar con ellos qué les ha aportado el programa, cómo ha funcionado, de cara a... Bueno, ya sabemos que muchas veces dedicamos mucho tiempo a los pacientes y según nos desvinculamos un poco van abandonando estos hábitos o van relajándose un poco según pasa el impacto de la intensidad de la intervención. Entonces, la última sesión tiene una finalidad de prevención de recaídas, de ver qué dificultades se van a poder encontrar para poder mantener esos hábitos y favorecerlos. Y uno de los puntos que a mí me parece clave para favorecer el mantenimiento a largo plazo tiene que ver con este otro aspecto del modelo que es el apoyo social. Y es que el apoyo social de todas las variables a nivel psicológico que se han relacionado con las enfermedades físicas, el apoyo social es la que tiene un efecto protector más potente de cara al impacto que una enfermedad puede tener a la funcionalidad. de una persona. Entonces, que este tipo de intervenciones se hagan en un formato de grupo tiene muchísimo potencial para mantenimiento a largo plazo porque podemos aprovechar esas ocho o diez sesiones para generar una serie de vínculos, podemos empoderar no solo al paciente para enfrentar su enfermedad sino a todo el grupo para como grupo ser un grupo de apoyo y favorecer que una vez pasado el tiempo del entrenamiento más intensivo puedan seguir quedando, puedan seguir conversando o viendo como compartir ese proceso de lucha contra la enfermedad y ayudar a mantener más a largo plazo todas las cosas que han podido aprender en ese tiempo. Y yo ya no me enrollo más. Muchas gracias a todos. Bueno, muy interesante, Miriam, maravilloso la verdad, como siempre. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, si no, yo sí tengo un par. Bueno, voy a empezar preguntándote a ti, Miriam, directamente. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que al paciente le parece más difícil de afrontar en esta enfermedad, la enfermedad en general? Claro, fíjate, yo creo que muchas veces llegamos tarde, ¿no? Hay muchos pacientes que para cuando planteamos este tipo de intervenciones ya llevan mucho tiempo con síntomas, ya llevan mucho tiempo con dificultades, ya llevan incluso muchas veces porque cuando el inicio es brusco, es como una exacerbación, es como un ingreso, es como fácil entender lo que tiene que ver con la enfermedad y lo que tiene que ver con otros aspectos. Pero cuando el inicio de la enfermedad es más insidioso y la persona va viviendo una serie de limitaciones sin saber muy bien por qué vienen esas limitaciones ni qué puedo hacer para mejorarlas, intenta hacer cosas, intenta mejorar o tirar para adelante de alguna manera y cuando ve que no puede, que lo vuelve a intentar y no puede, entra en este estado de indefensión que mencionaba antes, de desesperanza, de, bueno, que es un estado que favorece que la persona deje de intentar hacer cosas, deja de comprometerse con los cambios que les proponen, porque si van a los profesionales y les dicen cosas, pero como al final tienen la idea más o menos consciente de que haga lo que haga, no puedo mejorar la situación, desbloquear ese estado es muy complejo. Entonces, en estos pacientes yo creo que este tipo de programas y el que se les planteen los antes posibles puede tener muchísimo potencial, y, bueno, les puede ayudar a recuperar la autoeficacia, la sensación de que ellos pueden hacer cosas por cambiar su realidad, de que ellos pueden hacer cosas por tener una mejor calidad de vida, de que es cierto que les ha venido una enfermedad que ojalá no hubiese venido, pero ha llegado, pero no tienen por qué estar condenados a nada porque tienen mucho poder ahí. Sí, efectivamente yo creo que el apoyo en otros pacientes con enfermedades respiratorias es muy representativo para estos pacientes, ¿no? Otros pacientes que tienen oxígeno portátil, por ejemplo, que es una cosa que les cuesta muchísimo iniciarlo a muchos pacientes porque se sienten estigmatizados, eso es, entonces es una cosa, bueno, visible, que siempre, bueno, yo creo que es el día a día de todos los neumólogos que tratamos pacientes graves saben que al principio son un poco reticentes, yo creo que el apoyo social es verdad que es una, un pilar de evolución y manejo y mejoría, Muchas gracias. Luego, Rosalía, ustedes sí también les quería preguntar un poco, yo sé que tienen otros programas de rehabilitación en otras áreas y yo quería preguntarles un poco que qué les parecía que tenía este programa diferente a otros que conozcan o hayan participado previamente o participen actualmente. No sé qué... Pues realmente estamos muy orgullosas de lo completo que es este programa que quizá es cuando hemos revisado en la diapositiva todos los ítems que un buen programa de rehabilitación respiratoria debe cumplir pues estamos cumpliendo todo lo que se pide y luego, aparte de cumplir lo que se pide es cómo se desarrolla o cómo se pone en marcha y Miriam ha dicho una cosa muy importante que sí que me gustaría destacar ligado a esto y es que entre todos en esa coherencia de ayudarnos a dar fuerza a los mensajes de los otros profesionales que trabajan es hacer al paciente protagonista del propio programa porque no nos sirve de nada estamos Esther Corbora aseguró mi opinión los pacientes están acostumbrados a que vienen a un servicio de rehabilitación a que les hagan cosas pero cuando les pedimos a los pacientes que se comprometan se corresponsabilicen con nosotros en poner en marcha todo eso que les enseñamos es cuando a veces vienen las dificultades entonces el apoyo de todos en eso es lo importante para que luego el paciente lo primero no abandone el programa que hemos comentado y luego que sea capaz de llevar a su vida futura todo el aprendizaje de eso y ahí pues hay luego mucho trabajo por hacer porque a los pacientes cuando acaban los programas les soltamos en la comunidad donde viven y a veces o porque no hay recursos o porque los profesionales no los conocemos suficientemente bien no les sabemos informar bien y a veces bueno pues no les podemos tampoco podemos tenerlos bajo nuestro manto toda siempre y entonces bueno pues ahí tenemos la continuidad asistencial ahí y cogiendo el hilo de la mesa anterior me parece que el papel de la enfermería de atención primaria tiene un papel fundamental y los fisioterapeutas de atención primaria incluso o sea todo lo que hagamos de cara a la continuidad asistencial desde el hospital a atención primaria es vital pero bueno que es un programa súper completo y donde el trabajo en equipo luce si es como tratar de que el paciente comprenda y facilitarle unas herramientas de aprender a vivir de otra manera para poder vivir mejor vivir con una enfermedad que es vivir diferente a lo que hubiesen vivido hasta un determinado momento pero que eso no tiene que condicionar una vida infeliz y apoltronada eso es un poco el objetivo de por qué estamos todos cuando iniciamos este programa veíamos que bueno la adherencia al programa durante las sesiones era buena pero teníamos nuestras dudas una vez que les soltábamos al mundo otra vez creemos que con esta mejora multiprofesional de esta nueva fase del programa eso va a mejorar mucho aparte estamos intentando hacer también contactos con la comunidad para facilitarles por lo menos la información de a dónde pueden ir y a quién pueden preguntar y dónde pueden ir juntos aparte de las llamadas telefónicas de seguimiento que eso creemos también que va a ser definitivo para mantenerles ahí motivados sí, sí ese es el planteamiento por parte de nosotros el seguimiento telefónico aparte de las consultas porque bueno efectivamente el refuerzo es importante es fundamental sí bueno Afri finalmente a ti te voy a preguntar un poco qué retroalimentación qué feedback tienes de lo que te han dicho los pacientes en base a la experiencia de este programa bueno pues yo creo que vamos lo que nos han transmitido los pacientes en consulta es una experiencia que es una experiencia muy positiva es una bocanada de aire fresco en sus vidas porque les da la oportunidad de aprender a conocer su enfermedad que muchas veces la consulta tenemos un tiempo limitado de afrontar estrategias para el futuro para eso saber conocer su enfermedad romper el círculo vicioso de las agudizaciones de la disnea del aislamiento social muchos pacientes se han hecho amigos entonces eso es importante a nivel psicológico pues tener ese apoyo social y aprender a relacionarse también con otros pacientes saber que no están solos en el mundo y bueno pues es un programa muy enriquecedor para ellos y lo que decían aquí las compañeras pues que es muy importante mantenerlo de cara a un futuro si bueno que dejan de ser conejos ¿no? esa es la idea ¿no? yo lo transformativo ¿no? bueno yo quería agradecer el espacio para que nos han dado Redacción Médica Nemo Madrid y Oximesa para poder hablar de este programa que hemos hecho con tantísima ilusión colaboración cariño también agradecer por supuesto el hospital porque es un lugar donde efectivamente es muy agradable armonioso y colaborativo trabajar eso se agradece muchísimo a los equipos que participan a nuestro servicio por supuestísimo a mi jefe de servicio que siempre nos da la oportunidad de desarrollar proyectos nuevos también en la enfermería y si no hay ninguna otra pregunta o comentario yo creo que damos por cerrada esta parte del programa ¿no? ¿bien? muy bien pues cerramos así por lo tanto la última de las mesas de esta jornada y el encuentro en su conjunto esta jornada intrahospitalaria de neumología dedicada al hospital universitario Infanta Leonor que ha contado con el auspicio de la fundación Nemo Madrid y la colaboración de Oximesa Nipongas es además de la organización de redacción médica agradecemos de nuevo a todos los participantes que nos hayan expuesto su conocimiento también a todos los asistentes que han estado aquí presentes y por supuesto a los que han seguido la jornada a través de Zoom así que aquí despedimos el encuentro y gracias de nuevo a todos por acompañarnos y gracias